para darle un mejor efecto vamos a estar pintando estos tubos de color dorado después vamos a estar pintando la pared de otro color para que llame la atención el piso me gusta del color que está simplemente una limpiada y creo que va a combinar bien con la idea que tengo en mente así que vamos a vamos a desempolvar primero esto ya lo darle la pinta con un trapo seco miren qué bonito oh wow no puedo creerlo qué precioso se ve si ven eso como nuevo está encintando para poder pintar esta parte ya la parte de abajo ya quedó y ya nada más ahí con cuidado se va a pintar listo para pintar ahorita vamos a acabar de encintar esa parte daniel va a traer la la escalera se supone que cuando tienes un baño pequeño quieres un color que abra espacio pero siento que este color va a quedar bien también va a ocupar varias pasadas sí con el rodillo queda más bonito mira hay un fallo y fallo mira trae una escalera para poner cinta a todo alrededor y para ayudarle a pintar ya está pintado ya quitar la cinta para seguir los siguientes pasos miren pito está dorada que sea bonito que combine este es el espejo que vamos a estar poniendo ahí en el centro o como más en el baño elegí esta cortina pienso que va a combinar bien porque la pared es oscura y está como para sacarnos las manos según yo combina con esto un poco como lo del el pop de color sale acá y estos tapetes como para darle luz al suelo ya que también es azul para darle algo de color y sería todo creo que creo que sí o el palo también lo compré pero lo traigo en la troca estaba pensando en pintarlo dorado pienso que se viera bonito porque es como café igual no se nota tanto pero es como un detallito no sacar esto para es de este color les digo es una idea como se puede pintar estas argollitas si están en un dolor ahí están las caras pero siento que hasta se veían más bonitas estas simples negras así me falló la cortina creo que una más alta hubiera estado mejor más larga pero miren el espejo hasta ahorita se va a ver se va viendo bien daniel ya puso la luz ahora sí la parte divertida de coraje en la tienda del dólar encontré este bote negro sedón y tomate con por quiero pensar que uno o dos dólares este baño quiero que quede simple pero limpio pero bonito creo que estaría bien como una repisa o algo pero la verdad no hay suficiente espacio y pienso que no necesitamos más cosas para poner entonces nada más este y yo pruebo aquí listas para ver la transformación quiero enseñarles que con poquito se puede hacer mucho siento que se ve bien diferente ¿no? a como estaba ojalá les ayude en estas ideas para arreglar algún espacio que tengan por ahí en su casa si te gustó si quedó bien chido listo si listo 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 Gracias por ver el video. 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 De este lado no hay nada. Aquí se prende la luz. Pero así se ve. Ya estando adentro. Les digo que tal vez este lo pueda pintar de dorado. Se vería muy bien. Igual el color gris no desentona. Ni el oscuro de las argollas. Pero sí. Dorado me gustaría mucho. La verdad siento que para hacer así de último minuto se ve bien no gastar tanto con cosas que ya tiene uno.